Los mejores tenistas del mundo disputan el Mutual Madrid Open en la Caja Mágica. Nadie mejor que Manolo Santana para enseñarnos este fantástico recinto por dentro. Bueno, pues este es el estadio Manolo Santana, donde se juegan los partidos principales del torneo. Tiene una capacidad para 14.000 personas y lo más importante de este estadio es que aquí el techo se puede cubrir en 15 minutos. Un día que haya lluvia o que no se pueda jugar porque la lluvia es constante, hay un acuerdo con la ATP para que podamos cerrar el estadio y en 15-20 minutos se juega. Con lo cual estamos garantizados de que pase lo que pase el torneo se va a jugar. Esto es una de las grandes cosas que se hicieron aquí en la Caja Mágica con los tres estadios que tenemos en el complejo. Cuando tú eres responsable de un torneo tan grande como este y por cualquier circunstancia que tú no puedes controlar, que sea un día de lluvia tremendo y no se pueda jugar, pues sabes que tú lo cierras y con los acuerdos que hay con los jugadores y la ATP tienen que jugar el torneo. Con lo cual es el mayor atractivo que tenemos en un estadio como este. Está entrenando María Sarapova y la verdad es ha sido el número uno del mundo, es una de las atracciones del torneo. Y habéis tenido suerte de venir en un día como hoy con este sol tan fantástico y en esta pista tan bonita que es el estadio Manolo Santana. Es el único que hay que tiene tres estadios con el mismo sistema. Es el estadio, el número dos, que tiene el nombre de Arancha Sánchez Becario y el número tres. Entonces no hay ningún complejo que tenga tres estadios que tú los puedas cubrir y descubrir en un periodo de tiempo bastante corto. El señor Tiria que acaba de llegar ahora, que supervisa todos los días todo el tema del torneo y eso me gusta mucho. Porque él como es jugador, pues ve muchas cosas que a lo mejor yo no las veo. Es un día afortunado para vosotros porque en esta cancha está la pista cerrada porque obviamente siempre tenemos que tener la posibilidad de tener un tiempo determinado, una de las pistas cerradas porque el jugador tiene que saber que puede entrenar con el techo cubierto, que es totalmente distinto por la velocidad de la bola y por la visibilidad, por supuesto. Tenemos intención de, tarde o temprano, de jugar en una superficie roja, en una superficie azul, porque se va a ver mucho mejor la bola y está en mejores condiciones. Este es el estadio número tres, además que coincidencia también que está jugando el mejor jugador que tenemos en Madrid, Irjavi Martí, que tiene 19 años y va a jugar los partidos de previa. Este es un estadio que hay para 2.000 personas, entonces aquí se ponen los partidos adecuados que creemos que son los mejores para que la gente los pueda ver. Los tenistas no están todo el día metidos aquí, hacen una vida normal como tú y como yo y entonces ellos cuando terminan de entrenar se van al hotel y luego les gusta mucho, a los que les gusta el arte se van a los museos, a los que les gusta pasear se va a pasear o les gusta cenar a su aire, o sea que no tienen ningún tipo de obligación de estar aquí todo el día, nada más que lógicamente cuando vienen, pues lo que quieren es que las cosas que hay aquí que estén en las condiciones adecuadas. Esta es la zona que es una zona de recreo, aquí la gente está muy, tienen su furbolín, su billar, vienen con sus madres o sus padres, los que están cansados suelen venir algunos de ellos, o los niños, o sea que viene bastante gente.